Hasta el departamento de Maldonado en Punta del Este, en Pirápolis, tenemos 4 grados de temperatura, así que es de la mañana más fría de este invierno. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, buen día. ¿No arrancaba a 7 y media este programa? Sí, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Laura... Era la época posada. La época posada. Ya estamos en contacto con Arturo Borges, un referente del tema de todo lo que hace a la información de la preparación. Es el referente, es el titular del Instituto de Seguridad y Educación Vial del Uruguay, del ICEV, que es un centro de investigación y formación para el transporte y la seguridad vial. Le estamos dándole los muy buenos días, le vamos a agradecer por su valioso tiempo. Laura Ducarmo y Marcelo Gallardo, saludan a Arturo, gracias por atendernos esta mañana. Al contrario, muy buenos días, Laura, Marcelo y audiencia. Bueno, usted sabe que acá en Maldonado se armó un revuelo ahora el domingo cuando el Ministro de Transporte y Obras Públicas dijo que la velocidad máxima en el intervaliario iba a ser de 75 kilómetros. Ayer, según me comentó el director de Tránsito y Transporte, el ministro de una reunión que tuvo con los directores generales advirtió que esto no era así, que había máximos de 90 y 110 en algunos tramos de intervaliaria, pero está toda esta historia que ayer el Ministerio de Transporte desembarcó, presentó en sociedad estos 112 puntos de fiscalización con radares en las distintas rutas de jurisdicción nacional del país. ¿Cómo está evaluando usted, Arturo, todo este tema de la política que está aplicando el Ministerio de Transporte y sobre todo el empleo de estos radares, en el tema de la velocidad que se está manejando, 45 kilómetros en un lado, 60 en otro, 75 en otro, 110 en otro? ¿Cómo está evaluando usted y el instituto que usted preside toda esta movida que está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad, Marcelo, Laura, y realmente, bueno, teníamos nosotros la misma percepción por los trascendidos que se habían adelantado con respecto al 45 y nosotros teníamos una versión extraoficial que la ruta iba a tener 60 kilómetros por hora como tope máximo. El tema es definir qué significa la velocidad dentro del sistema del tránsito. Hoy tenemos que decir que la velocidad adecuada es la que está marcada normativamente, en función de que tuviéramos condiciones siempre óptimas de circulación. Es decir, los carteles que tenemos sobre las rutas están marcando un tope normativo máximo, pero eso no significa que sea el permitido. El permitido es aquel que nos permita, valga la redundancia, mantener el control del vehículo y evitar todo tipo de situación imprevista como un estímulo negativo. Ahora, obviamente que en el tema de los fallecidos y los heridos graves, la velocidad últimamente inadecuada ha sido uno de los componentes más importantes de aumento de la siniestralidad en nuestras rutas. Pero, ¿qué sucede? Un tema es, si nosotros tenemos rutas, o definimos la ruta como una vía construida para que el automovilista vaya de un punto de origen a destino en el menor tiempo y el espacio posible, y la otra es cuando en la zona urbana nosotros tenemos una situación un poco más compleja con una estructura vial que realmente tiene 2.500 años de historia. Ahora, en cuanto a los valores, bueno, admitimos que hay zonas en que amerita un mínimo de 60 y en otras, bueno, como ayer se aclaró, que seguirá siendo en algunas partes 90 y 110 para automóviles exclusivamente. Y bueno, lo que vemos nosotros es que ahora esto ha tomado como un estado de conmoción pública por la ubicación de radares, cuando realmente hoy uno de los elementos más importantes de casos fatales es la combinación de la distracción con la velocidad inadecuada. Y yo creo que pasa un poco por educación, si ustedes me permiten, Marcelo y Laura. Ahora, a nosotros nos dan un permiso para conducir. Dentro de ese permiso uno tiene un derecho a circular. ¿Qué es lo que hay que tratar de controlar? Aquellos que hacen un abuso del derecho de circular. Si yo tengo una zona 90, si voy a 130, 140, no solamente puedo tener la posibilidad de que me lleve alguien puesto, sino que a lo mejor yo me doy contra algo. Y nosotros sabemos que el cuerpo humano tiene un límite en cuanto a la resistencia de la desaceleración del mismo. Y está entre 70 y 80 kilómetros por hora. Uno se pega contra un árbol, contra una palmera, contra una columna, y a esa velocidad el impacto a cero está muerto. Es muy difícil que lo pueda resistir. Por lo tanto, si vamos desde el punto de vista de la siniestralidad, bueno, hoy la velocidad inadecuada está produciendo más casos fatales, inclusive que el alcohol, podríamos decir. Pero, por otro lado, si vamos al punto de vista, digamos, científico, bueno, la velocidad es un elemento como el alcohol, como la droga, es adictiva. Por un lado, el cerebro se acostumbra rápidamente al tema velocidad, sensorialmente, y por otro lado, uno tiene la adicción de que, bueno, quiere generar adrenalina por medio de sentirse omnipotente por el tipo de vehículo que conduce. Entonces, hay un tema, creo yo, de actitud, y bueno, si se hace un uso racional y ubicar los radares en función de las zonas, habría que esperar un tiempo a ver si eso da resultado o no. Usted sabe que después de ese anuncio que hizo el ministro el domingo, había cierta idea, mucha repercusión acá en Punta del Este, Maldonado, decía que en cualquier momento vamos a demorar más en ir a Montevideo que a Porto Alegre, en Punta del Este, o sea, y se está anotando. Y usted mirá, bueno, pero eso no es un problema de la velocidad, es un problema que una ruta como la intervalinaria se transformó en una avenida de una ciudad que es la ciudad de la costa, que 40 años atrás, cuando se hizo 50 años atrás, cuando se hizo la intervalinaria no existía, ¿no? Y no hay más remedio que empezar a bajar esos límites de velocidad porque, o sea, es una ruta de alta circulación que atraviesa la trama de una ciudad como es la ciudad de la costa, ahora que se ha transformado en una suerte de región, no varios balnearios, sino una ciudad en todo el sentido de la palabra, ¿no? Sí, exactamente. Todas nuestras ciudades se han extendido hacia las periferias, ¿verdad? Es decir, las ciudades se han ido extendiendo en su territorio. Y bueno, mientras tengamos lugares o rutas que pasan por el medio de las ciudades, y hoy, como usted muy bien dice, se han transformado en rutas locales o en zonas de circulación localizadas, bueno, ahí sí amerita ubicar carteres que no sería necesario si uno tiene sentido común y está formado el conductor y se le explica el porqué de los radares. Yo creo que acá, dicho con todo respeto, no se ha explicado realmente cuál es el fundamento de la herramienta radar. Entonces se ha ido a decir, se ponen radares como si fuera un tema de que a partir de ahora hay una represión. Mire, en Europa, nosotros inclusive hace unos par de meses que estuvimos en la Universidad de Valencia por unas charlas y tuvimos que hacer algunos recorridos, inclusive atravesando fronteras, y los radares están por tramos, o sea, le ponen un radar en el kilómetro, hipotéticamente hablando, en el kilómetro 100, un radar y el otro radar lo toman en el kilómetro 140. Si usted llega al segundo radar en el menor tiempo posible al que estaba estimado en función del promedio de la velocidad que se le permitía, tiene una multa que es quizás un poco menor de los valores que se manejaron acá ayer, que me parece que habría que tomar un poquitito en cuenta si los valores que se ponen la gente lo puede pagar o no. Pues es otro tema, Arturo, usted sabe que hay un debate, hay multas de 19.000 pesos y dentro del gobierno, me consta, hay algunos actores del gobierno, representantes del partido gobierno, donde están transmitiendo, les van a meter multas de 19.000 pesos a gente que no va a pagar esas multas, y pasa lo mismo, hay gente que no paga la patente del auto y menos va a pagar si le metes una multa de 19.000 pesos, ¿no? El cuantum de las multas es otro debate que se está generando, ¿no? Sí. Y bueno, y agrego, Arturo, lo que dice Marcelo, el tema de las motos, ¿no? Que acá en Maldonado se está generando un problema, porque una cosa son los vehículos cuatro ruedas, digamos, y por otro lado las motos están generando altísimas velocidades en los radares, y que también se da el caso de lo que planteaban ustedes con respecto a cuando llega el valor de las multas. Además, nosotros hablamos de las rutas como la que se ha transformado la interbalnearia, que sí, que ya no es más una ruta, digamos, que pueda pasar por tramos donde básicamente no hay ciudades, es prácticamente una ruta urbana a lo largo de todo su trayecto. Pero también están los radares que se han colocado en otras rutas nacionales, en medio de la nada, algunos de ellos prácticamente. Entonces la gente empieza así a ver, o a sopesar, si realmente el radar lo que cumple es la función que usted está explicando recién muy bien, o si además de la mano del radar entra el componente recaudatorio, porque de hecho lo es, es una forma de recaudar también. Entonces se genera esa doble cuestión, por un lado en rutas como la interbalnearia, el lentecer del tránsito a ser mucho más lejos, digamos, en teoría venir desde Montevideo a Punta del Este, distintos tramos con distintas velocidades, entonces, bueno, realmente el viaje se está haciendo más largo, y por otro lado en lugares donde uno dice, bueno, yo acá no entiendo por qué, tengo que circular, venir en una ruta nacional y de repente bajar a 60, en el medio allá cuando uno está atravesando en el norte por la ruta 3, por ejemplo. Sí, tiene mucha razón Laura, por eso yo le decía que si hay una ubicación racional, sí, bueno, nos tocó hacer un recorrido ayer desde San José hasta Montevideo, seis radares, y en lugares que absolutamente nadie circulaba. El tema del radar quizás tenga el destinatario de una protección más que el propio automovilista, una protección de que el peatón pueda atravesar nuestras rutas. Nosotros tenemos velocidades en algunas zonas, Laura, que son de autopista del Ecuador para arriba, pero nosotros no tenemos autopista, nosotros tenemos animales pastando a los costados de la ruta, viviendas a 10, 15 metros de la carretera, algo que sería impensado, pero se construye una ruta, o hay una abertura, se saca de la ciudad y se empieza a poblar al costado de la ruta. Entonces, ¿se quiere proteger al peatón? ¿Cuál es el sentido ese? Bueno, si yo tengo una zona urbana, sobre todo en una ruta, los ejemplos que tenemos, tanto en Brasil como en Argentina, es que el peatón pasa por arriba de la ruta o por debajo de la ruta, pero no cruza al mismo nivel que un auto, porque me pregunto, si ponemos 60 kilómetros por hora en Intervalniaria hasta Parque del Plata, o ponemos 45 kilómetros por hora, ¿hay alguien que vaya a parar para darle paso en la ruta al peatón? Aunque venga 45, no lo hacemos ni adentro de las ciudades, en las esquinas, la entrada a una ciudad en Maldonado, nosotros pasamos la mitad de nuestro tiempo en Maldonado, entonces, en las esquinas cerradas, la velocidad máxima autorizada por el Reglamento Nacional de Circulaciones Viales, de 40 kilómetros por hora. Entonces, si usted toma una calle como Dodera, alguna de esas calles que prácticamente tienen rincón, tienen sentido preferencial de circulación, la gente no reduce a 40 kilómetros por hora, excepto que haya un Badén que se lo obligue. Entonces, ¿es que nosotros vamos a lograr que la gente, porque vaya por Atlántida a 45 por hora, va a parar para que un peatón cruce? ¿Por qué? Me lo pregunto, ¿no? Porque si nosotros no lo hacemos ni siquiera en ciudad, menos lo vamos a hacer en carretera. Entonces, habría que buscar una alternativa legal que pudiera coexistir los dos actores, tanto el peatón como el conductor. Usted sabe que, Laura, se menciona un tema, usted me corregirá si la información que le voy a brindar a la hora es equivocada. En Europa, el año pasado, se dio, por pegarse la historia, que se vendieron más motos que autos. Y uno circula por las calles de Maldonado, yo lo hago de forma habitual, aunque tenga preferencia de paso, porque voy con el tránsito que me pasa por mi izquierda, yo prácticamente me tengo que bajar el auto y mirar a ver si viene alguien por la izquierda, porque no sé si va a aparecer una moto a 60, 70 kilómetros por hora, y me va a chocar, aunque yo tenga la preferencia de paso, igual uno tiene que parar porque no sabe dónde van a aparecer. El flagelo este de las motos, me parece que es el verdadero debate que tenemos en el tema del tránsito, aparte por la cantidad de lesionados. En Maldonado creo que hay 15 traumatismos, desde traumatismos simples a traumatismos más graves, por conductores de motos, ¿no? Digo, ese flagelo de las motos, nos ha conseguido a terminar. Arturo, ¿usted tiene alguna evaluación de lo que va a pasar con esto? Si no empiezan a legislarse o controlar de otra manera todo el empleo de estas dos motos, de las motos de ruedas, de estas motos. Bueno, el tema de la moto empezó hace 10 años a crecer acá. El tema es que no se previó que para obtener el permiso de circulación de la moto, la fase teórica de explicarle al individuo los riesgos que corre, tiene que tener una duración no menor a 40 horas. Teoría. Es decir, si nosotros no concientizamos antes que el individuo se suba a la moto, es complejo. Ahora, ¿qué pasa? Que en muchos casos, la moto es el primer vehículo que el individuo tiene para movilizarse después de la bicicleta. Y en otros casos, salta de la bicicleta al automóvil sin pasar por la moto. Y lo que usted dice es cierto. Nosotros nos ha tocado vivir cada susto en algunas esquinas de Maldonado, son tremendas, ¿no? Yo creo que es necesaria una fiscalización mucho más dura, mucho más dura, con respecto del motociclista, que es el paragolpe de su propio cuerpo, partiendo de la base de que cuando a algún motociclista le ocurre algo y entra en un sanatorio público, el resto de los ciudadanos somos los que vamos a aportar a él para restablecerlo a su estado anterior del siniestro. Y, ¿qué sucede? Los propios ciudadanos deberíamos de empoderarnos de que un muerto en el Uruguay, en la edad entre los 18 y los 45 años, empobrece a nuestro país. Es carísima una muerte. Pero dejándolo de lado, es decir, obviamente que lo más importante es defender la vida. Pero si nosotros no hacemos empoderar a la población de que un herido, de una convalescencia o una discapacidad permanente saca del sistema de trabajo a una persona, esa persona que costó determinado dinero desde que nació en salud pública, educación pública, subsidio por alimentación, los planes sociales y subsidio por vivienda. Si la gente realmente supiera lo que le cuesta cada siniestro de ese tipo, grave o muerte, y la plata que hay que reponer para que ese individuo dejó de devolverle al Estado, que lo paga el trabajador a través del FONASA y de otras cosas, yo creo que la sociedad entendería que el tránsito es un sistema, es un fenómeno vivo, complejo, y es una pandemia, que le digo, peor del COVID, porque conociendo que la vacuna es la formación del conductor, es la educación, bueno, a veces se prescinde de eso, y en el caso de la motocicleta tiene que haber una fase de concientización mucho mayor que quizás hoy en día con el automovilista. Pero para nosotros, dicho modestamente y con todo respeto, que investigamos siniestro, yo soy perito, nos dedicamos a la investigación, uno piensa, si lo hubiéramos tomado un día antes a este individuo y se le hubiera explicado lo que significa el fenómeno del tránsito y lo que pasaría cuando le queda una discapacidad permanente, a lo mejor hubiéramos logrado una pérdida menor para el país. Y esto para nosotros es clave. Si no hacemos empoderar a la sociedad y que el poder y que la sociedad convenza al político que hay que formar a los conductores, ¿no? Bueno, hay parte del tema de la concientización que nos obliga a poner, como en este caso que comenzamos hablando, radares. ¿Con quién van a recaudar los radares? Con el infractor. Y hay algo que yo, por ejemplo, dicho con todo respeto, discrepo sanamente con lo que dijo el ministro de Transporte. No, el radar es para salir a cazar infractores. Que después atrás puede haber algunos casos que también se recauda, pero se recauda con el infractor. Se recauda con... A mí no me sacarán un pez, un radar, porque además si me lo avisan, está ahora. Multiplicar, como hoy decía Laura, en aquellos lugares que no se contempla, que no viaja nadie en horas diurnas, multiplicar esos radares, hace que quizás con un futuro pase lo mismo que con el alcohol. Cuando nosotros pusimos el cero alcohol, se pensó que era la diana perfecta para reducir los muertos. Y nosotros habíamos dicho que el cero no iba a modificar absolutamente nada. Y la verdad, bueno, modificó algo, sí, obviamente, cambiamos la manera de pensar, pensamos que el cero es apropiado, pero también ahora se ha disminuido, en parte, en algunas zonas, se ha disminuido el control. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, va a haber tanta multa, va a haber tanto radar que el individuo descree del sistema. Entonces, hasta que no le demostremos que realmente eso es un elemento efectivo, por lo menos para pacificar en este momento, bueno, hagamos una prueba y esperemos un año para poder hacer una evaluación. Pero reitero, si la normativa dice determinada cosa, el conductor, cuando se le otorga a la sociedad, le otorga el permiso de salir a la vía pública, tiene que cumplir con ella. Pero, ¿qué va un conductor a cumplir con una normativa si no la conoce? Y menos las consecuencias que puede producir. Arturo, muchísimas gracias por su vioso tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Laura, también un saludo y a su distinguida audiencia y darnos la posibilidad de expresar un pensamiento que no quiere decir que sea verdad absoluta, sino que, bueno... Es un tema, Arturo, para discutir muchísimo porque estuvimos hablando de lo que hace también a la formación de los individuos a la hora de subirnos a una moto, subirnos a un auto que implica mucho más que saberlo manejar desde el punto de vista técnico, de conocerlo mecánicamente, en cuanto a la conciencia como conductores, ¿no? Y yo, usted hablaba recién del tema de las motos y pensaba en el tema de los deliveries, o sea que tenemos para charlar y ampliar de este tema mucho más porque a veces uno piensa si pasa solamente por el hecho de tener algunas clases teóricas o si hay que apuntar a otro tipo también de plan más integral, ¿no? Y sin duda que ayude en un todo a la forma en cómo circulamos. Exactamente. Y Laura, usted tuvo un punto fundamental. El tema es actitudinal. Entonces, el plan integral debería comenzar desde primaria indicándole al individuo que la conducción es un ámbito del tránsito, la estructura vial es un ámbito de convivencia y habría que empezar a modificar al individuo la actitud para lograr de la misma manera que nosotros nos preocupamos por nuestros hijos o aquellos que han tenido la posibilidad de tener padres, fueron sus tutores y le marcaron una línea para que el individuo llegara a los 18 años como un ciudadano socialmente adaptado, ¿qué herramientas le estamos dando hoy a la población para que sea un actor del tránsito socialmente adaptado? No, se necesita una política de Estado que se cumpla a nivel de todo el país, nosotros tenemos intendencias que en Montevideo tenemos unas maniobras de examen que en algunos departamentos está prohibido, entonces, nosotros cada vez que pasamos y menos mal que no tenemos un Estado Federal que tendríamos que aprendernos todos los reglamentos de las distintas intendencias, si nosotros no aplicamos la ley nacional que es de orden público y se la transmitimos a la sociedad, ahí yo creo que nos falta ese plan integral como dice usted que desde la educación se ayude a formar en actitud ese acto de ser y estar porque uno puede estar en el tránsito pero no ser un conductor, es distinto ser que estar en este caso y lo que dice usted si creemos que hay que debatir mucho y ustedes son el medio idóneo para hacerlo porque tiene una muy buena llegada o sea, me consta en lo particular y bueno, hay que seguir luchando y hablando porque el silencio la verdad no salva vidas. Bien, Arturo, le mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por la clase de esta mañana. A sus órdenes, muchísimas gracias a usted, un saludo a todos. Arturo Borges, titular del Instituto de Seguridad de Educación Vial, Laura, un lío de la multa, ya hay un lío en la interna, me están diciendo del propio gobierno ¿no? de la multa, la multa. Gracias por ver el video